¿Cuántas personas conocen tu nombre, tu verdadera identidad? Es un grupo reducido que obviamente es mi familia, la gente que trabaja conmigo de confianza y obviamente pues mis amigos, mis compañeros de la universidad, pero es poca la gente. O sea, yo puedo andar por las calles de la Ciudad de México sin máscara y nadie sabe quién soy. ¿Y tienes intención de que así siga? Pues eso espero, no sé qué pueda pasar en un futuro. También pues estoy ya planeando el momento de decir adiós al deporte porque pues todo tiene un ciclo. Me gustaría terminar en una lucha de máscara contra máscara y esta lucha podría llevarse a cabo en, no sé, en el próximo año, en dos años. Y obviamente pues yo quisiera ganar, pero si pierdo me tengo que quitar la máscara y pues decir adiós. Tienes hijo, pero mencionas la importancia de tu hija en este documental, es muy muy bonito. La verdad es que la gente que lo vea va a ver como un lado más sensible, no tan rudo, de ti. ¿Existiría la posibilidad en un momento de que una mujer se pueda poner la máscara del santo? Bueno, sí puede existir la posibilidad y curiosamente fíjate que esta pequeñita ya se recibió, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero le encantan los deportes de contacto. Le encantan las artes marciales mixtas. Pues se repite la historia como tú que también ibas a ser comunicólogo. Bien, ¿y qué esperabas? Entonces, no me gustaría que fuera luchadora profesional, no me gustaría, me gustaría más que fuera, si quiere hacer algo profesional que no sea en la lucha libre, pero en un futuro estoy visualizando que ella puede ser un personaje para cine. Me gustaría muy bien. Me encantaría. Muy muy bien. Con alguna historia, con algún motivo de que surgiera una niña que sabe deportes de contacto y toma la estafeta del santo, ¿no? Sí, la nieta del santo. Pues la santa o qué sé yo. O la santa. Me dio mucha curiosidad de que tengas una máscara para comer. ¿Para qué otras cosas tienes máscara? O sea, para hacer ejercicio. Para dormir es de franela, para nadar es de... Me decía. La máscara de comer la ideó mi padre, porque mi papá en su tiempo de mucha fama estuvo muy cercano a muchos políticos, lo invitaban a eventos. Claro, y tenía que comer. Y tenía que comer, entonces con esta máscara es muy difícil comer porque... Te ensucia. Te ensucia así. Y se ve mal. Entonces él mejor no comía. Pero ideó una máscara que llegaba hasta aquí, le quitó esta parte y ya podía comer. Sin embargo, esta tirita de la máscara también era incómoda. Claro. Entonces él hizo... Ay, mira. Él hizo esta máscara. Qué padre. Que tiene todo el orificio. Todo el orificio. Y algo así me gustaría para... Digo, pensar en tu personaje. Para mi hija. ¿Te la quieres poner? Sí. Y si no quiere tu hija, me dices a mí. Pero tienes que entrar. Porque ella se me va muy bien. No, pero sabes también que es lo importante, que tiene que ser de herencia. Claro. Cuando usas una máscara en la lucha libre, te transformas y tomas la fuerza de un personaje. Y eso también tiene mucha magia. Soy el hijo del santo, luchador profesional.